Es el capitán Federico Pérez, el que saca el latigazo de Zurda, la puerta del área mayor, la busca Zur, la peina Zur, viene cerrando Cándido, se nota el círculo central, la busca Ramírez, la busca Rizzo también, ganó Ramírez, ojo con esto, jugó para Cachimba, otra vez para Ramírez, vino para Ocampo y gritó el primero, ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡De Liverpool! ¡Ocampo! Apareció Agustín el 27, sobre la izquierda, estaba tímido Liverpool, no encontraba los caminos, no se encontraba con el goleador Ramírez, no aparecía Cachimba, y en una jugada, la hizo muy bien el Colo Ramírez, prestó para Cachimba, la habilitación para Agustín Ocampo, y en 28 minutos del primer tiempo, quizás sin merecerlo, sin jugar bien, sin jugar bonito, pero pasa a ganar el negro de la cuchilla, Liverpool 1, Plaza Colonia 0. El partido era muy parejo, el Liverpool no era más que Plaza Colonia, si me apura le diría que hasta era bastante menos, decíamos que Juan Ignacio Ramírez la había tocado poco y nada, pero Plaza no debía descuidarlo, bueno, logró girar ahora el culo, habilitó con espacio de muy buena manera a este chiquilín que es Agustín Ocampo, entró al área, remató de zurda, nada que hacer para Santiago Mele, y en media hora de partido, gana el Liverpool de visitante a Plaza Colonia. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, el colo, Juan Ignacio Ramírez, decepcionó el balón, después del rebote, cuando lo anticiparon al Tofi Figueredo, la liga del goleador, el rebote le quedó a él, para ponerla en la pierna derecha, sacar el remate fuerte, dejarlo sin asunto a Santiago Mele, y en 42 minutos de este primer tiempo, con el segundo Liverpool, Liverpool de Plaza Colonia cero. Decíamos que había crecido el pata blanca con el balón, pero Liverpool de contragolpe podía lastimar, quedó desguarnecido el fondo de Plaza Colonia ante una nueva transición del equipo Negri Azul, trasladó un experto en este sentido de situaciones, estoy hablando de Figueredo, fue a meter el paso hacia la derecha, lo cortaron, y Juan Ignacio Ramírez, que había hecho la diagonal, quedó inhabilitado, pero como fue un rebote y un quite del hombre de Plaza Colonia, recibió el balón en situación habilitado, terminó definiendo una papa para él, teniendo en cuenta que está acostumbrado a estas situaciones, estira diferencias Liverpool ahora. Habitab, hacemos la vida más fácil. Y partaca, Redín, manda al centro, al segundo palo, la baja aquí, da al medio, la busca Quintana, la busca Sur, puede estar el descuento, la tiene Leandro, tiró, gol, 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 de Plaza Colonia, Leandro Sur, apareció el 25, la pelota rebotaba para un lado y para el otro, logró bajar la aquí del medio, y entre Quintana y Sur, se peleaban por definir, la enganchó notable Sur, la acomodó para la zurda, la aniró abajo, sobre el trampero izquierdo, y el argentino a venir, y en 20 minutos del segundo tiempo, se pone a tiro Plaza, gana Liverpool, pero 2 a 1. Y él arrancó la jugada, estoy hablando de Leandro Sur, parado en la medialuna, abrió hacia la derecha, el centro que fue hacia el segundo palo, donde apareció el lateral, que tanto subió en el partido, Quint, la tiró al medio, luego de un entrevero, agarró el balón Sur, de lo mejor de Plaza en ofensiva, de pie a pie, de derecha a izquierda, se buscó el espacio, remató, nada que hacer para el arquero, era no el mejor momento de Plaza Colonia en el partido, estaba desordenado, disperso, algunos jugadores fuera de sí, este gol le viene muy bien, no solo al Pata Blanca, sino también al partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Por lo menos, ...a rodar otra vez, el esférico, viene saliendo Romero, Romero, juega para Pereira, Pereira para Romero, Romero para Fernández, Martín la tiene en el medio, le va perdiendo, va robando muy bien el jugador Quintana, Quintana juega para Sur, Sur para Fernández y está el empate, lo tiene el flaco, el paso al medio, ¡Gol! ¡Olivera! ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, Diogo Oliveira, apareció el Moreno en la puerta del área menor, la jugada del flaco Fernández sobre la izquierda, llegó a la línea final y el paso al medio, puñalada, al corazón del negro de la cuchilla, el paso del flaco Fernández, definición con pierna derecha, de cacheté de Diogo Oliveira, para mandarle al fondo del arco, y en 26 minutos del segundo tiempo parecía tan lejos, tan lejos, aquel 2 a 0, lo empata Plaza en el Prandi, Plaza Colonia y Liverpool están 2 a 2. Y en el complemento Plaza Colonia se había mostrado un poco más diferente al principio en relación al Olimpio de su juego, no le estaban saliendo las cosas, se invirtieron los roles, ahora es el Pata Blanca quien utiliza las transiciones rápidas, apareció nuevamente Sur que ya es figura para el flaco Fernández, centro al medio y el cambio de Matías Rosa que le da buenos resultados, Diogo la mandó al fondo de la red para un 9 solo, tener que empujar la escosa de todos los días, se empata el partido y que 20 minutos finales nos quedan. Amitab, hacemos la vida más fácil.